Muy bien, pues aquí en Periscope, a estas horas, harta, harta noche. Periscope, Periscope, Camillito. Coppe, coppe, que lo mami, que lo mami. Sí, efectivamente. Son de la mañana, estamos aquí, muchachos, para que vean. Qué bonita es la vida de la torre a las últimas semanas. Marcello. Saludos a los ángeles. Pero no importa, está sentadito, está echando la cagera. ¿Verdad? Que no saben qué va a pasar. Se desmayó nomás. Estamos aquí en el hospital. Pues aquí, ¿cómo ven, muchachos? Seguimos aquí grabando. Ana, ahí viene. Iván ya se fue. Ana, a ver, vamos. Vamos a chismar. ¿Cómo que se entró rota? Oye, ¿qué te pasa? Saluda a Ana, diles hola, aquí seguimos. Hola, aquí seguimos, en la vida del actor, recordando. Sí. De que se trata nuestra profesión. De superar, de superar, pero aumenta. De superar, de superar. Vean todos los capítulos de la novela. De la novela, de la novela. Ya tiene carita de sueño. Ay, Tania tiene una alergia, qué barbaridad. Les mando muchos besos. Mira, aquí ya llegó. Estos son los ánimos. Esta es hora. Ya vamos a grabar. Entonces, pues bueno. Niños, que tengan bonita noche. Muchas gracias. Qué bueno que siguen aquí. Aquí ya son casi la una de la mañana. Ya estamos en la recta final de la novela. Entonces, vamos a comer en el coro. Puto, 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 puto. Oh, qué barbaridad. Ya empezamos. Es que nos saltó, nos saltó. A la canción. Es que nos saltó con esa luz. Ay, sí. No, pero es aquí, estamos. Último. No, era broma, muchachos. Es que estamos jugando. Es una canción que Claudia trae todo el día hoy. Si saben de quién es, mira que le den bonita, bonita. Que no brinque, que no salte. Que no brinque, chico. Y ella no brinco aquí, echando el suero. Que no brinque, que no salte. Puto. Es una canción. Es lo que hay. Bueno, adiós, muchachos.